No se me baja el plenco, los planes siguen iguales Solo me faltan doscientos que le di a municipales Súbete Toby, acabe sin las piernas de alguien verte Durito que tenemos, homies, techo para siete Entramos al party con actitud Chugadari Mis compas sacan nombre y no somos de Miami Mis tropas en fiesta el fin y como locas se comportan Trecemo a trabajar, mijo no hay deporte La casa, la renta, los pagos, la esposa Y el puto gobierno que va bien la cosa Así que saco otra botella y si es una se hacen dos Si se pone mala copa le damos patada y cos Cada fin de semana brindamos con bebida Aunque pinches gobernantes no la tengan bien jodida Llava el W, ya le prendieron al bajo Las cabezas rebotando y las manos de arriba va Esta noche no me pienso acostar Que soltar las botellas se van a acabar Dejamos la cuadra bien harta de rap Esta vida loca me va a matar Esta vida me gusta De verdad que me gusta Apenas son las dos en punto voy pa' la misión Cargo una bolsa repleta y no es la del pantalón Quetzal espera ahí fuera en el coche rumbo pa'l malecón Su copiloto más que dormido acabó topaletón Dale con el paro de Cheves te topa el rato wey Si puedes marca al tele que llegue al CB Pa' estar con él Claro que necesita party pa' no pararse Y otros un poco de marí pa' relajarse La cuadra bien harta de rap Si voy con Quetzal haremos temblar con un par de tracks Loco, márcale a Bushka que esto va a comenzar Prepare lugar que tenemos un plan va a necesitar Boco, bang, bang, boom, bam Letras y estilo La cuadra sabe cuando es cuna de bandidos Si van prendidos otros terminarán tendidos Nosotros entre rap y botellas de vino Esta noche no, no me pienso acostar Todas las botellas se van a acabar Lejamos la cuadra bien harta de rap Esta vida loca me va a matar Uh, 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 esta vida me gusta Uh, 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 de verdad me gusta Uh, 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 uh Gracias.